que van a estar el próximo día sábado, el sábado 2 de mayo, en un mega evento de bandas aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Esto se va a desarrollar en el Salón Cuba, Avenida Presidente Perón y Paraguay. Del lado izquierdo, acá a mi izquierda, tenemos los Ibagueños, ¿es así? Así es, al de acá los Ibagueños. Ahí está. Y acá los Recumbieros, los chicos que van a estar tocando estas dos bandas el próximo día sábado, no te olvides, no te olvides, 50 pesitos, ¿sí? Darío, manda ese grupo, está del otro lado, 50 pesitos. Anda, anda, colaborad, da una mano a los chicos, porque la verdad que tocan muy bien, tocan muy bien y lo que hablamos con Darío en su momento, que hay que apoyar las bandas locales, las bandas nuestras, de acá de Villa Mercedes y cuando vayas y veas una banda como toca, la de acá, cualquiera de Villa Mercedes, vas a ver que tocan muy, pero muy bien. Vamos a comenzar por los Ibagueños, ¿sí? Bueno, decirle gracias por venir y... No, gracias a vos por invitarnos. No, por favor. Gracias a vos por la invitación. Chicos, ¿cuántos son de la banda? Somos como 8 integrantes. ¿8 integrantes? Sí, sí, 8 integrantes. ¿Cuándo comenzó la banda? ¿Hace mucho? Y la banda en realidad comenzó hace la década del 70, en realidad. Bueno, y después nosotros la armamos hace 20 años, yo hace más o menos, empezamos. ¿Te acordás quienes comenzaron con la banda? Estamos los mismos, está Alejandro Britos, bajo, está el señor Humberto Britos, en guitarra, está José del Molini en teclados y está José Gutiérrez en timbales y yo en voz, en su momento, ¿no? Está bien. Y hoy por hoy tenemos gente nueva como Emma, como Pedro, el nuevo vocalista de la banda y el percusionista también de la banda. Perfecto. Sí. Perfecto. Y como toda banda, cuando comienza seguramente allá por sus tiempos, es el inicio de ir por todos lados tocando y ahora ustedes que están en este momento, que en su momento lo hablamos con Darío, les cuesta por allí abrirse el camino, es duro. Sí, es duro, sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, para nosotros, volvemos a los 20 años atrás, el vocalista que teníamos era su papá. Ah, mirá vos. Y después de 20 años está el hijo. Mirá vos. ¿Por qué ha pasado 20 años y le va a tocar a tu hijo? Claro, yo ya no voy a estar. O sea que yo ya no voy a estar en esa época. No, no, no hay que decir eso. Ya son 20 años más, van a ser 60 años, ¿no? Ajá. No, un pibe, un pibe, si es que con 37 no van a ser 60 y más, che. Emma, así que tu viejo estaba en la banda. Hace 20 años atrás tocó, era cantante mi viejo. ¿Y vos qué hacías? Estabas con el micrófono ahí para el costadito, como todo chiquito. Yo recuerdo un ensayo cuando era chico de la banda y me acuerdo que me hicieron tocar el güira en su momento cuando ensalía a verlo. Sí. Es uno de los recuerdos que tengo de la banda así cuando era niño. Che, y es inevitable, ¿no? Cuando tu papá es cantante, te gusta, tenés que estar ahí, como toda profesión también, ¿no? Sí. Tu viejo hace esto y uno tiene que salir a más o menos a hacer lo que le gusta. Y en este caso es la música. Sí. ¿Eh? La música. Y a ver, ¿canta bien el muchacho? Sí. ¿Canta bien el muchacho? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, 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 de verdad que él recién está empezando, pero canta bien. Somos los dos muy buenos vocalistas. No, yo soy, sea de cola jugo, nada más. Bueno, tendremos que tener un videíto, aunque sea casero, ¿eh? Aunque sea casero. Y por qué no la idea, así como los chicos nos recumbieron el tema de mostrar un videíto casero, ¿sí? Y nosotros pasarlo. En YouTube. En YouTube, ¿lo podemos descargar? En YouTube, si no es en el celular, tengo. Perfecto, perfecto. Lo paso por un celular tuyo. Porque por ahí uno cuando se va a la pausa comercial, por ahí uno pone un video musical de gente de afuera y pone otro video musical. Y acá tenemos unos excelentes chicos que tocan, bárbaros. Muy buenos músicos. Muy buenos músicos. Nosotros hemos compartido escenario con los chicos recumbieron y a pesar que son jóvenes, jóvenes tienen muy buenos músicos, chicos. A pesar que son jóvenes, ¿no? Porque están empezando y nosotros ya somos gente. ¿Vos empezaste a qué edad? Y yo empecé a los 17 años. Ajá, está bien. Sí, yo era músico, no era cantante. Ah, ajá. Y ahí te pasaste a otra etapa. Sí, sí, sí. A otra fase. A otra etapa porque nosotros tenemos el gran apoyo que tenemos dos grandes músicos de Villa Mercedes que son de las Cuerdas Mercedinas. Sí. Que es el señor Humberto Britos y Alejandro Britos. Ah, claro. Entonces tenemos un apoyo muy grande musical en ese sentido que hemos aprendido mucho de ellos. Está bien, está bien. Un padrinazgo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Se estila. Excelentes músicos. Y grandes amigos también. Claro. Buena gente. Sí, sí. Buena gente. Pero, ¿perpucionista? Sí. ¿Hace cuánto? Y hace dos años. Dos años. Estoy aprendiendo todavía. Ajá. Bueno, pero ¿te gusta la música? Sí, sí, me gusta. Hay que tener oído, dicen, para esto, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Hay que tener oído y vocación, ¿no? Y vocación. Y vocación. Y sabe que es duro, igual, hay que remarla. Pero si te gusta, te podés llevar solo. Sí, le das para adelante. Le das para adelante. Con los chicos de Recumbiero. ¿Eh? ¿Recumbiero el nombre? Sí, es. Sí, Recumbiero. 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 ¿Pero tu nombre cuál es? Gustavo. Gustavo, ¿y el tuyo? Ayrton. Ayrton. ¿Hace cuánto, así como le pregunté a ellos, los ibaguiños, hace cuánto que están ustedes con la banda? Hace seis años que se creó Recumbiero y hace cuatro años que la venimos ya remando. Ajá. Con fan club en San Luis y en todos lados que hemos platado. Sí. Algo raro, algo loco que no pasa nada. Que loco digo para bien, lógicamente, que uno cuando empieza no sabe hasta dónde puede llegar y cuando empieza gente que te escucha en otro lado o como decís vos, fan club que vienen de allá para verlos tocar, ¿o no? Sí, sí. ¿Cuántos son ustedes de la banda? Siete. Siete. Somos siendo integrantes. ¿Todos de acá de Villa Mercedes? Toda Villa Mercedes. ¿Todos Villa Mercedes? Sí, todos. Y seguramente para ustedes también hay que tener la otra profesión y esto lo toman como hobby y profesión, así sería, porque hay que vivir de otra profesión para poder mantenerse. Sí, cada uno de nosotros trabaja, trabajamos, supongo que los chicos también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, trabajamos, tenemos nuestro trabajo, nuestras vidas, o sea. Sí, exacto. Pero siempre fue el sueño, obvio, y era de eso, de la música, de lo que nos gusta. Claro. Es algo que hicimos en la sangre, sí. Claro. Y Recumbieron, ¿por qué Recumbieron el nombre? Recumbieron porque antes cuando se creó la banda iba a ser la fase 3. ¿Cómo iba a ser? La fase 3. La fase 3. Y estamos buscando nombres como para que quede, y justo un animador que ya no está más en la banda, estábamos buscando nombre, nombre, y salió, bueno, vamos a buscar un nombre en la banda porque somos Recumbieron nosotros. Y ahí quedó Recumbieron, somos Recumbieron nosotros. Y está bueno. Ahí le pusimos Recumbieron y ahora toda la gente, a nosotros nos conocemos Recumbieron. Hoy en día. Y hemos compartido bandas con bandas grandes, La Liga, Dama Grati y muchos artistas grandes demás, hemos tenido cena con ellos, y ahí la gente nos iban queriendo ya, por la humildad que nosotros teníamos. Está bien, eso es importante, no creérsela, no creérsela, es fundamental. Lo fundamental es siempre ir con la humildad. El resto de los otros chicos, ¿cómo se llaman? Gustavo, Ayrton, somos los dos buscaristas de la banda, Alejo, el burista, Micheo Robledo, el bajista, Luciano Fernández Octapaz, Jonathan Robledo, el tercero, el tercero, el tercero, Escladita, el directorio de la banda, y el liceo, el timbretero de la banda. Bueno, y ¿cómo es el recorrido? ¿Qué tienen pensado para este año ustedes? Yo ahora vi a Mercedes a todas partes. Ajá. O sea, ir para todos lados. Ir para todos lados y compartiendo con ellos también. Claro, con los ciudadanos. Compartir esa idea también, ¿cierto? Es un orgullo compartir con ellos, más que todo porque son distintos rurros musicales, pero aparte por la juventud que ellos tienen y nosotros un poco más de experiencia y estamos y bueno, me gustaría. ¿Cómo es el género de ustedes en la música? ¿Cómo es el género? El género nuestro es un estilo cuarteto, o sea, un estilo así, cuarteto cumbia. Cuarteto cumbia. Sí, sí. ¿Y ustedes es re cumbia? Cumbia. ¿Eh? Cumbia, cumbia. Cumbia reggae y más cumbia familiares. Serían entre románticos y después fieteros. Está bien. ¿Hay letras propias por ahora? Sí. ¿Sí? Sí, nosotros grabamos un CD que va a salir en estos días, supongo. Qué bueno. Tres temas propios, que dos son hechos por el papá de él y otro es por el tecladista, por José Dalmolin, que son tres temas propios. Tres temas propios. Son covers, sí. Y lo graban ahora, en cualquier momento. Ya no están grabados, se están masterizando y todo eso, viste, que lleva tiempo. Sí, 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 sí. Exactamente. ¿Y ustedes? Nosotros tenemos que hacer la grabación de Sacaré CD, pero tenemos 25 temas propios ya. ¿25? Son todos temas propios que vamos a hacer. Y en show, en vivo, siempre hacemos covers. Claro. ¿Y quién escribe? Yo, él. ¿A ustedes dos? Tecladista. Tecladista. Ajá. Sí, cuando escriben, ¿por dónde van? ¿Qué piensan? ¿Por dónde lo buscan? Lo que uno vive día a día. Lo que uno vive, lo que a uno le pasa también a la familia, se lo descargan, capaz que haciendo música. Ajá. ¿Y por ahí no saben en qué momento te agarra la inspiración? Claro, porque por ahí hay días que no es como todo ser humano. Te puede pasar una semana y nada. Y 10, capaz que no. Claro, exactamente. Y 10, capaz que cada vez no... Exactamente. ¿Cuál es el tema que pega de ustedes? ¿Viste que siempre tienen un tema que los identifica? ¿Cuál sería? Ese calor, te amaré y cuando no estás. Es el tema que más... Que más está pegando. Que más está pegando también, Mercedes. Más la gente de nosotros. Sí, sí, sí. La juventud nuestra. Y la juventud de ustedes, digamos, a ver, oscila entre qué edades. El más chico y el más grande, ¿cuántos tienen? El más chico debe tener, que nos va a ver a nosotros siempre, 7, 8 años. Ajá, está bien. Y el más grande debe tener como 40. Está bien, se prende. Cuarentidad. Los más chicos son los que aprovechen vernos cuando hacemos show en Calangosta. En Calangosta. Los que aprovechen para ir a la madre. Exactamente, exactamente. Y aspiran, aparte de llegar o llevar a Villa Mercedes a todo el país, allá a Buenos Aires? Sí. Si Dios quiere, sí. En Buenos Aires. Viste, porque el género, como seguramente sabemos que el género por ahí trata de ser fuerte en otras provincias, pero cada una tiene su provincia identificada con cada género. No podemos negar eso, no lo podemos negar eso. Ustedes en Buenos Aires, digo porque así es donde más fuerte pega la cumbia, recorrer la cantidad de boliches que tienen anoche, que es una locura, cuánto, por noche, ¿cuántas ustedes han tenido esa trajena así alguna vez? Hemos tocado ya en varios lugares. Sí, capaz que por noche hemos hecho cuatro jogos en anoche. Y una zona, digamos, que no es como Buenos Aires. Claro, claro. Que en Buenos Aires tenés como 12, ¿viste? Una locura. Sí. Tocan 20 minutos y se van a otro lado. Sí. Ando muy sap. Qué bar, qué bar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No, gracias a todos. Bueno, invitamos entonces a la gente para el día sábado, este sábado 2 de mayo. No vayan a otro lado, no vayan a otro lado. Vayan a Salón Cuba, Salón Cuba. ¿Cómo se llama el amigo de Salón Cuba? Hacemos chivo, está todo bien. ¿Cómo se llama? Perón y Paraguay. Perón y Paraguay. ¿Pero Rubén se llama? No, no. Camilo Sosa. Ah, Camilo, ah, exactamente. Chico Sosa. Bueno, entonces, vayan a Salón Cuba, a venir al presidente Perón y Paraguay, allí van a estar los chicos y son unos genios, son unos genios porque tocan la música que a vos te va a hacer sentir bien, seguramente es así y aparte vas a ver que el día de mañana cuando, porque está eso de decir, che, yo los vi, ¿viste? ¿Viste que pasa eso? Sí, pasa, sí. Yo los vi en algún momento. Bueno, y las cosas que después vuelan también, ¿no es cierto? Chicos, gracias, eh. Gracias a todos por acompañar en este lugar. Gracias. Escuchá, mi amigo. Gracias. ¡Más palma, loco! Y la palma. Y la palma. Y la palma cada día de atrás. Y la palma cada día de atrás. Te la pronto para aquí, miigasso. honorificazo. Esto sigue así. Contame, loco, contame. Contame. Eh, loco, hay los pibas acá, que le duelen la plaza. Haceme golpe, hacemos golpe. Escuchá. Esto sigue así, mirá. que levanten las manos porque se van a amanecer y van a que echar la voz mañana uno cuando amanece igual con las manos arriba con las manos arriba que no sepa el mayor que no sepa el mayor roto es que nadie no se va a morir no se va a morir no se va a morir porque me quiera con el sol que no se va a hacer mi corazón que no se va a hacer con las manos arriba con las manos arriba yo siempre te amaré un sol yo no se va a morir con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba con las manos arriba Gracias por ver el video.